Nuevo fichaje del conjunto Tigrío, ¿fue la mejor decisión para el jugador vestir al azul y rojo de Santa Ana? Esa es la pregunta, los leo más adelante, pero hablemos entonces con Diego, voy contigo, Álvaro. Ir platicando sobre esta temporada baja, es un gusto saludar al nuevo goleador, el fan Diego Areco. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, Diego. A ver, Diego, ¿cuánto ha sido el tiempo más largo que has tenido sin jugar al fútbol? El tiempo más largo sin jugar al fútbol. ¿Sí? Bueno, creo que cuando estuve lesionado, tuve una operación en el hombro izquierdo que me acompañó como seis meses fuera. Seis meses fuera, bueno, entonces este tiempo no es nada para ti, ya viviste algo similar. A ver, como mencioné al principio, tras la conclusión del torneo pasado, has fichado con el FAS. ¿Por qué el FAS? ¿Qué te terminó de motivar fichar con el FAS? Sí. La verdad que me motivó una de las llamadas del profesor Sarko, Rodríguez. Bueno, estamos teniendo algunos problemitas ahí con el audio. Vamos a permitir que producción arregle el problemita para luego retomar la plática con Diego Areco. Antes de retomar la llamada, ¿sorprendidos con el fichaje de Diego con el FAS? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando un equipo como FAS, que está golpeado anímicamente, que está herido, que es un tigre herido, viene y ficha lo que ha fichado, uno interpreta que las intenciones son muy diferentes. Empezando con el director técnico, ¿eh? La estructura completa, es la estructura completa. Porque si al Zarco no le das lo que le han dado, el Zarco no acepta un trabajo de esto. Bueno, y así lo advirtió, ¿eh? Incluso aquí sentado, él lo había dicho, si no me dan lo que yo quiero, yo lo continúo. A ver, pero herido en qué sentido? Herido en el sentido de que tiene, por favor, lo todo tendría que decir, pero tiene 11 años de no ganar el título. No, pero dejemos lo de los títulos, pero venía a ser un torneo muy bueno, ¿no? La gente de FAS, y FAS específicamente, no está para hacer torneos. Yo creo que le voy a hacer una pregunta, ¿qué le faltaba a FAS? Porque tenía huevos, tenía huevos jugadores, ¿qué le faltaba a FAS? Son varias cosas. Concretar la jugada, le faltaba gol, lo tuvo con Brian Hill, Brian se va, ¿quién ya no se ha vacío? Nadie, es muy lógico contratar al goleador del torneo. Ocho goles en 11 jornadas. Lo tuvo con Brian Hill, pero no ganó el torneo tampoco. Es que yo creo que no ganar el torneo es echarle sal al día, porque sentís que ya lo tocas, y eso te la herida, te la hace más profunda, porque no lo tenía que lograr. Bueno, voy a parar la conversación, porque ya tenemos a Diego Areco con nosotros nuevamente. Gracias al cielo. Comenzaba a tratar aquí el ambiente. A ver, Diego, nos quedamos con la pregunta, ¿qué te terminó de motivar por fichar con el FAS? Sí, así como te venía diciendo, lo que más motivó creo que fue la llamada del profe Rodríguez Zarco, en que creo que es un técnico muy bueno, creo que ya ha salido campeón aquí con el mismo club de alianza, conoce el medio, y bueno, él me llamó y me dijo que quería armar un proyecto ahí con el equipo del club deportivo FAS, que sabemos que está pasando por mal momentos, creo que hace 10 años no sale campeón, entonces también eso me motivó mucho, creo que luchar un campeonato con este equipo y Dios quiera no lograrlo, quedaremos en la historia nosotros como mi compatriota Luis Rodríguez, que gracias a Dios también se sumó aquí a jugar conmigo, y eso me motiva mucho también. A ver, mucho ruido se generó este pasado fin de semana con un intercambio de redes sociales con Lisandro Pol. Te pregunto, Diego, ¿qué tan cerca o lejos estuviste de fichar con el Alianza? Bueno, yo recibí la llamada de Lisandro, cuando también ya había conversado con la gente de FAS, pero no era todavía nada seguro, si me entendés, estaba todavía en Joscoro allá, estaba todavía meditando, vamos a decirle, con mi familia, con mi mujer que estaba ahí en la casa, estábamos conversando y la verdad es que sorprendido también cuando me había llamado el mismo presidente, creo que cuando se enteró que el Club Deportivo FAS quería contratarme, me llamó, y sí, hubo un malentendido ahí con Don Lisandro, que creo que él ni siquiera vio lo que yo estaba compartiendo en la página del Club Deportivo FAS, en ningún momento me refería a su persona o a la directiva del club, que se respeta mucho, sabemos que es uno de los más grandes aquí del país también, y bueno, pedíle disculpas ya otra vez aquí, la otra vez le había pedido disculpas, con Diana, que tuvimos un envío con ella, y también pedirle aquí disculpas si lo malentendió, lo malinterpretó, pero en ningún momento fue el mensaje para ellos, yo más decía por la afición que se había metido ahí en el envío que estaba haciendo en el club, y estaba hablando cosas malas, como molestos, y eso fue lo que yo quise dar a entender en ningún momento a la directiva. Ahora Diego, la página pasada con respecto a esa situación, nada que ver con, me imagino tus aspiraciones reales para este próximo torneo, pero mi pregunta va en torno, más allá de una pregunta, quisiera escuchar si tú te sientes con la capacidad, porque FAS, ya lo decías, tiene 10 años de no ganar un título, te sientes con la capacidad tú de ser ese delantero que le devuelva los goles, y por qué no, más precisamente, el título al máximo campeón del fútbol salvadoreño, Diego, ¿te sientes tú con ese talento, con esa calidad de delantero? Bueno, la verdad que es una pregunta muy difícil, muy dura, pero uno, si es fuerte lo mental, yo de que llegué aquí, mentalizado que iba a ser goleador de este campeonato, trabajé para eso y creo que lo logré, la verdad que sí me siento con esa capacidad, así como te dije, siempre es cuestión de trabajarlo, Dios quiera que el profe Sarco podamos comprenderlo a él, comprender a mis compañeros, sería eso lo primordial, sabemos que FAS está necesitado de eso, así como dijiste, y así como te dije, yo me considero en que puedo ayudarlo a mis compañeros, creo que el año pasado le faltó un poquito más, ahora llegamos nosotros, yo con más, como te digo, con más madurez ya, con más mentalidad de poder ayudar y aportar al equipo, a mis compañeros, eso es cuestión ahí de conversar con ellos, entenderlos, eso me pasó en Jocoro, pasamos muchos malos ratos, malos momentos con el equipo, pero siempre estuvimos ahí luchando, luchando el descenso y bueno, creo que en el último partido mostramos una cara muy distinta con el profe Romero, y eso también, a mí creo que me vino mal, porque yo estaba mentalizado que iba a dejar un nuevo récord de goleo aquí, y no se pudo dar, no se pudo dar, pero bueno, así como me hace la pregunta, yo creo que sí me considero en un delantero que voy a poder aportar mucho al equipo, y así como te dije, Dios quiera que podamos comprender y captar rápido el trabajo del profesor Alco, que eso va a ser lo primordial para llegar a eso, yo creo que el profesor Alco conoce mucho el fútbol salobreño, y ojalá que podamos adaptarnos lo más rápido posible a su trabajo. Este próximo torneo tendrá la oportunidad de convertirte en un goleador histórico, también ahora con Club Deportivo FAS, Oye, Diego, retomando un poquito el incidente aquel, porque también hubo mucha molestia, y creo que por ahí va más que nada la molestia cuando mencionas que te vas a jugar con el equipo más grande del Salvador, cada quien tiene su opinión, y creo que en cierta manera también hay que respetar, pero así fue como tú lo mencionaste, en ese sentido, para que la gente sepa también, ir también zanjando eso con las otras aficiones. No, así como decir, claro que sí se respeta a todos los clubes, se respeta mucho al Alianza, que sabemos que es uno de los más poderosos, los más grandes, así como el tanto Águila, como está Santa Tecla, Metapán, bueno, lo único que, así como decís, cada uno tiene su forma de pensar, para mí a mayor título es el Club Deportivo FAS, entonces para mí es el club más grande, allá en el Paraguay el club más grande para mí de Olimpia, porque es el campeón de todo, es el campeón de América, de todo, de todo. Y me parece perfecto, uno tiene que decir lo que piensa, y si es el más grande para ellos, quiero seguir en ese tema, Diego, y la verdad es que es un tema bastante interesante. A ver, durante el campeonato anterior, incluso acá tuvimos un debate acerca de cuál es ese partido que a los jugadores les encanta más estar en cancha, ¿tiene algo de especial en ese caso? Y aparte de eso, esto que acaba de suceder, pues le da un tinte diferente, ¿tiene algo de especial anotarle a Alianza, jugar contra Alianza, o ahora va a significar algo diferente para ti? Bueno, para mí siempre me motivó jugar contra Alianza, me motivó jugar contra FAS, contra Águila, son esos equipos y partidos diferentes, vamos a decirle que todo el mundo te ve, ahí creo que está pasando uno de los mejores goles para mí, y lastimosamente Rafa toca, pero si iba un poquito más equinado, iba a ser el mejor gol y capaz salía el mejor gol del cantonato, pero Rafa lo tocó, entonces la mayoría dijeron que era el gol del portero, pero para mí esa victoria fue muy grande para mí, porque primera vez fui capitán de un equipo, el profe me dio mucha confianza, y eso se notó en el partido, prácticamente Luis Rodríguez y yo la rompimos ese día, y bueno, la verdad que sí motiva mucho jugar contra un equipo de Alianza, sabemos más por el momento que ellos estaban pasando, que estaban haciendo, hicieron un buen campeonato con K-Champions, lastimosamente prácticamente a los últimos minutos se le eliminó, y eso me imagino que le dolió mucho a la mayoría de los jugadores, porque ese es lo que se siente cuando se eliminan así. Yo le voy a contar algo, Diego, en el en vivo que tuvimos me dice, pues estoy resentido con ustedes en la polémica, porque cómo es posible que no pusieron como el mejor que le hice en la alianza, como entre los mejores. Pero sí estuviste nominado, Diego. Te voy a dar un dato, Diego, para que de verdad no te recintas con nosotros, estuviste seis veces, estuviste en el once ideal del clausura, de las once jornadas que se jugaron, claro, fuiste el que más veces apareciste, aquí aplaudimos muchísimo cada uno de tus partidos, así que... Y lo de los goles fue a votación. Lo de los goles era a votación. El hombre hacía todo a la jocorro. Por algo tenemos un abogado, todo certificado, todo certificado, hasta por notario. Diego, yo te quería consultar, y tú hablabas de motivación de jugar contra los grandes como Alianza, FAS, Águila. ¿Sabías la situación incómoda en la que se encontraba Jocorro? ¿Sabías que la posibilidad de descender también estaba, aunque no eran los deseos del equipo ni de ningún jugador que pertenecía al cuadro? Pero parte de esa motivación, ¿era la posibilidad de que cualquiera de estos equipos te reclutara para sus filas? Sí, es que... Bueno, uno siente esa presión antes de jugar contra el equipo grande. También se motiva mucho. Yo a mis compañeros siempre trato de animarlos, de hablarlos. Yo soy el que lleva la bocina, pongo la música. Hago todo para motivarlo siempre a mis compañeros. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho escuchar música antes de un partido, ¿verdad? Eso te relaja y te hace olvidar de que contra quién vas a jugar. Entonces, uno entra a la cancha solamente a jugar, a correr, a meter, y eso es lo que nosotros demostramos ese día. La verdad que... Sí, como te dije... Te preguntaba sobre la motivación de que uno de estos equipos te reclutara y terminó siendo así. ¿Cuál fue tu sensación cuando te llama, cuando tenés conversación con Alianza, cuando tenés conversación con FAS y terminás fichando por él? Bueno, eso a uno como futbolista no le llena mucho de orgullo, ¿no? Que te están llamando prácticamente el equipo más grande del país, lo que más campeonatos tienen, y eso motiva mucho siempre. La verdad que me sentí muy orgulloso. Yo conversaba con mi representante, le decía que la que más me gustaba fue siempre la de FAS porque el técnico mismo me llamó. Entonces, eso motiva mucho y uno siente que el técnico confía en tu persona porque es diferente que te llame el técnico mismo o el presidente de un club, porque el técnico quiere contar contigo y yo sé que voy a tratar de llegar de la mejor manera para aportar al profe Sarco y demostrarle que me preparé, que valió la pena que él haya tenido esa confianza de llamarme y decirme que quería contar conmigo. Bueno, hablemos un poco del estado actual que estamos viviendo porque sin duda estamos viviendo un momento histórico que quizás nadie se imaginaba, ¿no? El atleta es una criatura de hábito. Tú tienes tu rutina a diario, ¿no? Ahora, bajo las circunstancias que tenemos, ¿cómo te estás tú preparando físicamente, mentalmente, emocionalmente de cara a un torneo inédito para ti con el equipo más grande del Salvador? Cuidado. Así lo ha dicho él, ¿no? Cuidado, cuidado. Así lo ha dicho él. ¿Citándolo? Claro, por supuesto. Está bien, está bien. No, creo que siempre es motivante, ¿no? Motivante porque así como te dije, llegué con esa mentalidad de querer dejar historia aquí con el equipo. Eso sería lo mejor para mi carrera. Sacarle campeón a este equipo tan grande después de 10 o 11 años va a ser lo mejor que voy a poder pasar, ¿verdad? Lo mejor voy a poder dejar en la historia. Eso es para mí, para contarle a mi nieto, a lo que sea, ¿no? Pero la verdad que motiva mucho y con mis compatriotas siempre tenemos así como decir nuestra rutina. La verdad que en las primeras una semana y media no queríamos entrenar, no entrenamos. Estíamos parados, efectivamente. Pero bueno, después empezamos a movernos, a entrenar y ahora estamos motivándonos juntos. Él también está con esa mentalidad. Yo le dije, bueno, de aquí tenemos que tratar de pelear, irnos a México o a Arabia o a otro país, pero tenemos que salir de aquí con la frente en alto, sacar el campeón a este equipo y salir con la frente en alto y irnos a un equipo de México. ¿Por qué no, verdad? Yo tengo esa mentalidad, así como te dije. Ojalá que pueda llegar a eso. También aspiro a la selección. Sé que es muy difícil, pero nada es imposible en esta vida, ¿verdad? Llegué aquí, demostré en prácticamente todos los torneos cortos lo que en realidad valgo. Y bueno, ahora estoy mentalizado y trabajando durísimo para llegar de la mejor manera y por qué no tratar de sacar el campeón a este equipo que creo que se merece. Oye, Diego, no nos queda más que agradecer tu tiempo. Gracias por acompañarnos y si nos permites, pudiéramos platicar contigo más adelante, antes del inicio de la pretemporada. Te mandamos un fuerte abrazo. Le va a ir bien. Cosa del público, de la audiencia, lo de los goles, así que por favor, cero rencores. Quitamos la responsabilidad. Ahora, ya le dije a Diana cómo voy a hacer un gol. Como es Látano. Así es, como es Látano. De taquito. Esperamos tenerte acá. Voy a entrenar eso, voy a entrenar eso. Esa es tu motivación, mira, esa es tu motivación. Agradecerle a ustedes por la oportunidad, muchas gracias y espero que siempre estamos ahí a la orden. Con mucho gusto atenderemos la llamada cuando quieran. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Fuerte abrazo. Diana, ¿tienes algo? No, bueno, agradecerle a Diego y la próxima cuando ya todo esto pase, pues aquí te vamos a tener de invitado en nuestro set. Bueno, seguimos con más. A continuación vamos a leer los comentarios de la pregunta que teníamos respecto al nuevo fichaje y a quien con quien hablábamos, Diego Areco. Fue la mejor decisión para el jugador vestir la camiseta de FAS y representar a Santa Ana. Vladimir dice, Areco fue goleador del torneo pasado y viene a un equipo grande. Sin duda alguna fue la mejor decisión. Esperemos no le quede grande la camiseta de FAS. Hugo Abarca opina, creo que es una incorporación muy acertada para FAS. Areco es el mejor jugador extranjero del torneo. Considero que viene a sumar al proyecto del profe Rodríguez. Saludos Manuel Martínez, Diego Areco es un gran jugador, merece estar en uno de los equipos más grandes del país. Es por esto que ha llegado a FAS, sin duda alguna peleará a finales con el equipo. Tigrío. El FAS en el torneo pasado. Sí, solo él, 10 goles y FAS, ¿cuántos? 8. Bueno, a continuación nos vamos con la llamada.